Continuamos con la parte práctica de lo que son los ejercicios. Voy a presentar algunos ejercicios acá para poder resolverlos. Tenemos una completa pirámide, acuérdense, para completar este tipo de pirámides, dos adyacentes me dan el superior. Entonces, si yo quiero hallar, y me están dando este número y este número, yo quiero hallar este, en este caso, entonces voy a decir, 175 menos 120 me va a dar 55, ¿verdad? Entonces ese 55 lo voy a colocar, ¿correcto? 55. Luego, para determinar este espacio, yo digo 55 menos 44 será 11. Entonces ese 11 lo comparto acá. Luego, ¿qué más voy a decir? 120 menos 44 será 76. Luego tengo, voy a tener que hallar este. Como ya tengo 76 menos 42 me va a dar 34. Luego, 44 menos 34 será 10. Y 11 menos 10 me va a dar 1. Entonces, de esta manera yo ya completé mi pirámide. Otro ejercicio también que nos dicen es cuando nos presentan una multiplicación y dentro de la multiplicación hay unos espacios que están por completar. Entonces yo empiezo a completar. Yo digo, para que me dé 18, puede ser 8, 18, 28, 38, 48, ¿verdad? Entonces en la del 6 la multiplicación puede ser 6 por 3 o 6 por 8, ¿verdad? Si yo le pongo 6 por 3, 18, coloco el 8 y llevaría 1. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, más 1, 13. Entonces acá tiene que ser 4. 6 por 3, 18 y 1, 19. 6 por 4, 24 y 1, 25. 6 por 5, 30 y 1, 31. 6 por 6, 36 y 1, 37. 6 por 7, 42 y 1, 43. 3, 6 por 8, 48 y 1, 49. 6 por 9, 54 y 1, 55. Entonces con el 3 definitivamente no va a ser. Voy a completar entonces ahora con el ejercicio, con el número 8. Y yo voy a decir, 6 por 8, 48. 48 llevo 4. 6 por 5, 30, más 4 que llevaba, 34. Llevo 3. Entonces 6 por 2, 12, más 3, sería 15. Entonces de esta manera yo ya completé. En algunos ejercicios me pueden decir, haya la suma de los valores hallados. La suma de los valores hallados sería 5 más 8 más 1, que sería 14. ¿Sí? Otro ejercicio que nos pueden presentar es el siguiente. Me dicen, nos dan la consigna. Si A más B más C es igual a 31, calcula A, B, C, más B, C, A, más C, A, B. Tengamos cuenta que estos son números. Entonces si me dice que calcule eso, es rápido esto. A, B, C, lo pongo en forma vertical, más B, C, A, más C, A, B, en forma vertical. Cuando yo sumo, yo empiezo por las unidades. Entonces yo digo, A más B más C, ¿cuánto es? 31. Coloco el 1 y llevo 3. A más B más C es 31, más 3, 34. Coloco 3. Entonces, A más B más C es 31, más 3 que había llevado, 34. ¿Cuánto será lo que me piden? 3,441. Otro tipo de ejercicio que viene es, calcula, es parecido al anterior, pero en multiplicación. Entonces me dice, calcula la suma de las cifras del producto de M por N, de M, N, P como número, por A, B, C, como número. Lo pongo en forma vertical. Y acá me dan M, N, P por A, me dan la cantidad. M, N, P por B, me dan 2,148. Y M, N, P por C, me dan 2,506. Son los productos parciales que me están dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago cuando yo multiplico? Cuando yo multiplico, yo empiezo por las unidades, ¿verdad? Entonces, la primera multiplicación que aparece aquí sería M, N, P por C. Entonces, ¿cuánto fue M, N, P por C? Será 2,506. Luego, de este producto parcial, ¿qué sería? Sería, cuando yo hago la multiplicación, M, N, P por B. M, N, P por B, porque siguen las decenas, M, N, P por B es, fíjense que voy a colocar las unidades dejando el espacio que corresponde cuando yo multiplico. ¿Sí? 8, 4, 1 y 2. Dejo el espacio de la multiplicación cuando yo empiezo a multiplicar números por 3 o 4 cifras. Y luego, por último, el último siguiente, el último producto parcial sería M, N, P por A. Entonces, M, N, P por A sería, también dejo mi espacio, 2, 3, 4, 1. Y sumaría 6 más 8, como hago una multiplicación normal. 11, llevo una, 7, 6, y me quedaría 167, 186. Pero me dice, calcula la suma de cifras del producto. O sea, voy a sumar estas cifras. 1 más 6 más 7 más 1 más 8 más 6. ¿Qué me dan? 7 y 7, 14. 14 y 14, 28 y 1, 29. ¿Sí? Hay que recordar que esta semana ya vamos a empezar a trabajar los libros. Entonces, para los que tienen su libro, van a trabajar en el libro del área, la página 38, 43, que es la parte que hemos explicado de la parte teórica. Y del libro de actividades, como tarea, a ellos les quedaría la página 42 a la 44 y de la 46 a la 47. Los que no tienen libro van a trabajar y van a resolver su ficha. No se preocupen. Gracias.